31 cosas de la triste vida de Jean Paul Getty, el hombre más rico del mundo que no quiso pagar el secuestro de su nieto, y así fue su horrible muerte. Jean Paul Getty fue uno de los millonarios más célebres del siglo XX, tanto por su condición de hombre más rico del mundo en el apogeo de su imperio petrolero, como por su afición por las mujeres, su pasión por el coleccionismo artístico y su tacañería, que iba desde lo ridículo hasta lo criminal. Le reprochó a una de las cinco esposas que tuvo a lo largo de su vida que gastara demasiado dinero en el tratamiento médico de uno de sus hijos, que murió de un tumor cerebral a los 12 años. Solo se avino a pagar un rescate por un nieto secuestrado por la mafia calabresa cuando le enviaron una oreja del muchacho. Puso un teléfono de monedas en su mansión inglesa y le instaló candados bloqueadores a sus aparatos telefónicos para que sus empleados y visitantes no le recargaran la factura. Vamos a repasar en este video la increíble vida de John Paul Getty, incluyendo las cosas más extravagantes e inconcebibles que puedan imaginarse para un hombre inmensamente rico. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1.- Su padre fue un pionero de la industria petrolera estadounidense. John Paul Getty nació el 15 de diciembre de 1892 en Minneapolis, Minnesota, en el seno de una estricta familia metodista formada por George Getty y Sarah Catherine McPearson. Su padre fue un abogado y pionero de la industria petrolera estadounidense, que legó a su familia una fortuna de más de 10 millones de dólares cuando murió en 1930. En 1903, cuando John Paul tenía 10 años, su padre compró los derechos mineros de 445 hectáreas de tierra en Bartersville, Oklahoma. En poco tiempo, Getty, padre, abrió un campo petrolero en su propiedad, cuyos pozos producían 100.000 barriles de crudo al mes. 2.- En la secundaria era apodado Diccionario Getty por su entusiasmo con la lectura. En Bartersville, John Paul Getty asistió a la escuela Garfield, pero su rica familia se mudó a Los Ángeles y a los 14 años estuvo durante un año en la Escuela Militar de Harvard antes de ingresar a la Escuela Secundaria Politécnica del vecindario angelino de Sun Valley. En la secundaria recibió el apodo de Diccionario Getty debido a su pasión por la lectura. Estuvo un tiempo en la Universidad de California, Berkeley, aunque sin obtener un diploma, y en 1912 se matriculó en la Universidad de Oxford, Inglaterra, después de haber quedado prendado de Europa tras un viaje con sus padres en el año de 1910. 3.- Fue compañero de estudios del futuro rey británico Eduardo VIII. Cuando partió a estudiar a Oxford, Getty llevaba una carta de presentación del presidente estadounidense William Howard Taft, que le sirvió para relacionarse con el prestigioso y exclusivo Magdalene College de Oxford. Aunque no estuvo oficialmente matriculado en el Magdalene, obtuvo una instrucción independiente por parte de sus profesores y después señaló que fue aceptado como uno de los suyos por los estudiantes de la realeza y la aristocracia, incluyendo el futuro rey Eduardo VIII, con quien entabló amistad. En Oxford, Getty se diplomó en ciencias políticas y economía en 1913, y luego viajó por Europa y Egipto antes de recalcar en París para retornar a Estados Unidos, junto con sus padres, en junio de 1914, a pocas semanas de comenzar la Primera Guerra Mundial. 4.- Buena suerte en sus inversiones, mala suerte en el amor. En el otoño de 1914, su padre le extendió un cheque de 10.000 dólares para que comenzara a explotar sus propios pozos petroleros en los campos de Oklahoma. Tuvo suerte con el primer lote que compró y el primer pozo que abrió, el número uno de Nancy Taylor, cerca de Haskell. En 1915, ya estaba bombeando petróleo, convirtiendo a su propietario en un millonario temprano. En los años 1920, agregó otros millones de dólares a su patrimonio, pero su familia estaba alarmada por la facilidad con la que se casaba y se divorciaba. Entre 1923 y 1932, John Paul Getty ya se había casado y divorciado tres veces. 5.- Su padre reprobaba su estilo de vida y solo le dejó una parte menor de la herencia. El abstemio y riguroso metodista George Getty reprobaba el estilo de vida mujeriego de su hijo, sobre todo su tendencia a casarse y divorciarse. Y cuando murió en 1930, ya con John Paul de 37 años, solo le dejó medio millón de su patrimonio líquido de 10 millones de dólares, cuya mayor parte pasó a manos de la viuda. Además, la madre de Getty heredó dos tercios de las acciones de la compañía petrolera, mientras que John Paul se quedó con el otro tercio. En 1936, la madre de Getty persuadió a su hijo de que entre ambos establecieran un fideicomiso de inversión de 3.3 millones de dólares, con el nombre de Sarah C. Getty Trust, para proteger parte de la creciente riqueza familiar en provecho de las futuras generaciones de la familia. Este fideicomiso permitió a Getty tener acceso inmediato a capital fresco cuando estaba comprando acciones de Thai Water Petroleum. 6. Armó un lucrativo negocio con el primer rey de Arabia Saudita Puede que Getty dedicara demasiado tiempo a las salas de matrimonio y divorcio, pero invirtió astutamente durante la Gran Depresión, adquiriendo participaciones en varias compañías petroleras, que en 1967 fusionó bajo el paraguas de Getty Oil. Su mayor golpe en el sector petrolero se produjo en 1948 a 1949, cuando realizó un tremendo negocio con Im Saud, fundador del reino y primer rey de Arabia Saudita. Getty le pagó al monarca saudino 9.5 millones de dólares en efectivo, y le aseguró otro millón de dólares al año, más una regalía de 55 centavos por cada barril de petróleo extraído de la concesión de la zona neutral de Arabia Saudita. Esta era una zona limítrofe entre Arabia Saudita y Kuwait, de casi 6.000 kilómetros cuadrados, que había quedado indefinida cuando se estableció la frontera en 1922. 7. El petróleo saudita lo hizo uno de los hombres más ricos del mundo. En marzo de 1953, Getty encontró petróleo en el área, y desde ese año empezó a producir hasta 16 millones de barriles anuales, lo que lo convirtió en una de las personas más ricas del mundo. Era un hombre de una vasta cultura, un amante de los clásicos que leía latín y griego antiguo, y hablaba español, griego moderno, ruso y árabe, aparte de su inglés nativo. Su capacidad para entenderse en árabe facilitó la expansión sin precedentes de sus negocios petroleros en el Medio Oriente. Su enorme riqueza incluía una participación mayoritaria en cerca de 200 empresas, incluyendo una amplia red de compañías petroleras, así como negocios financieros, de seguros, de hotelería, aerolíneas y propiedades inmobiliarias. Entre estas se encontraban un palacio del siglo XV y un castillo en Ladispoly, en la costa noroeste del Lazio, la mansión de Sutton Place, cerca de Guild Forest, Surrey, y un rancho en Malibú. 8. Su mansión en Sutton Place es una joya de la arquitectura inglesa. Getty compró Sutton Place en 1959, cuando ya era o estaba cerca de ser el ciudadano privado más rico del planeta. Esta casa solariega estilo Tudor se encuentra a 5 kilómetros de la ciudad de Guildford, en el Condado Ceremonial Inglés de Surrey, y fue construida cerca de 1525 por Sir Richard Weston, cortesano de Enric VIII. Reviste gran importancia para la historia del arte inglés, ya que muestra algunos de los primeros signos renacentistas de estilo italiano en la arquitectura inglesa. Gary pasó los últimos 17 años de su vida en la mansión, que fue vendida después de su muerte al millonario estadounidense Stalin J. Seeger, actualmente Sutton Place, es propiedad de la oligarca ruso sancionado Alisher Usmanov. 9. Fabricó aviones y puso en el mercado el primer remolque totalmente metálico. Spartan Aircraft Company fue una compañía de fabricación de aviones con sede en Tulsa, Oklahoma, adquirida en 1935 por Getty, quien más de una década después le puso fin a la producción de aeronaves, reconvirtiendo la empresa a la fabricación de remolques. La compañía fue especialmente conocida por el Spartan Executive, un lujoso avión producido entre finales de los años 1930 y principios de los 40, comprado por célebres propietarios como Howard Hughes y Gacy M. Faisal, rey de Irak, en 1933 a 1939. Tras el aumento de la competencia en el negocio de las aeronaves después de la Segunda Guerra Mundial, Getty reorientó la empresa hacia el sector de los viajes terrestres, poniendo en el mercado el primer remolque totalmente metálico. Entre los años 1940 y 1950, la compañía de Getty fabricó el llamado Cadillac de los remolques, a precios superiores a 4.000 dólares. 10. Fue hotelero de celebridades. En 1930 abrió sus puertas en Nueva York el hotel de lujo The Pier, situado en Manhattan en la intersección de la 5ª avenida con la calle 61 Oeste, frente al Central Park. Habiéndose iniciado la construcción antes del inicio de la Gran Depresión, al hotel le tocó su inauguración en pleno apogeo de la debacle económica, cuando escaseaban los clientes para los establecimientos hoteleros de altas tarifas. The Pier se declaró en bancarrota dos años después de su apertura, y en 1938 Getty lo compró por 2.5 millones de dólares, aproximadamente 39 millones de la actualidad. En 1959, el magnate vendió 75 apartamentos del hotel a un grupo de residentes privados, conservando el servicio a las habitaciones. Entre los clientes de Getty como hotelero estuvieron Elizabeth Taylor, Aristóteles Onassis y Mohamed Al-Fayed. 11. Fue un gran coleccionista de arte, a pesar de su tacañería. Getty comenzó a interesarse por el coleccionismo de arte a finales de los años 1930, a través de Amy West, pariente de Sir Winston Churchill. Se aficionó al arte francés del siglo XVIII y comenzó a comprar a buen precio muebles de la época, aprovechando la depresión en el mercado artístico y de objetos de lujo. Su interés en el arte no se limitó a coleccionar. También escribió tres libros sobre coleccionismo entre 1949 y 1965. Al momento de su muerte poseía unas 600 obras de arte, incluyendo pinturas de Tiziano, Tintoretto, Rubens, Monet, Degas y Renoir. La colección pudo ser mucho mayor de no haber sido por su tacañería, según comentó su amiga íntima, Penélope Kidson. 12. Su colección de arte se conserva en el Museo Jean-Paul Getty. Esta institución museística, comúnmente conocida como el Getty, es un museo de arte de Los Ángeles con dos campus, el Centro Getty y la Villa Getty. El Centro Getty, situado en el vecindario angelino de Brentwood, exhibe pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, arte decorativo y manuscritos iluminados. El Museo Getty original está en Villa Getty, una enorme mansión construida por Jean-Paul Getty, cuando su colección de escultura grecorromana se hizo demasiado grande. Villa Getty está ubicada en el vecindario de Pacific Palisades y alberga actualmente unas 44.000 piezas de arte etrusco, griego y romano. 3. Fue un mujeriego empedernido. Getty era tan mujeriego que su amigo y abogado Robin Lund señaló que era incapaz de decirle sí a un hombre y no a una mujer. Con la negativa de dar un sí a los hombres se refería a la dureza del magnate como negociador. Esa actitud de Getty escandalizaba y horrorizaba a sus conservadores y severos padres. El editor de periódicos británico-canadiense William Maxwell Atkin, más conocido como Laura Baberbrook, llamó preápico a Getty, en alusión a Preapo, dios protector de los genitales masculinos en la mitología griega, generalmente representado con una erección de gran tamaño. 14. Posiblemente abandonó a su primer hijo. El primer lío de Getty como mujeriego se presentó en 1917, cuando una mujer de nombre Elsie Ekstrom afirmó que era el padre de su hija Paula y presentó una demanda de paternidad en Los Ángeles. Ekstrom denunció que Getty la había dejado embarazada quitándole su virginidad y el equipo legal del joven empresario de 25 años intentó socavar la credibilidad de la demandante, señalando que tenía antecedentes de promiscuidad. Los abogados lograron sacar a Getty del embrollo ofreciéndole 10.000 dólares a Ekstrom, con la condición de que abandonara la ciudad. La mujer tomó el dinero y se fue de Los Ángeles con su bebé. 15. Comenzó a coleccionar matrimonios y divorcios en 1923 y fue bígamo. Antes de convertirse en uno de los coleccionistas de arte más importantes de la historia, Getty coleccionó matrimonios y divorcios, acumulando 5 entre 1923 y 1958. Su primera esposa fue Jeanette Dimont, con quien estuvo casado entre 1923 y 1926. De esta unión nació George F. Getty II en 1924, muerto a los 49 años en 1973, 3 años antes que su padre. El segundo matrimonio de Getty fue en 1926, antes de divorciarse de su primera esposa, convirtiéndose en bígamo. Se encontraba en Ciudad de México, estudiando español y supervisando los negocios de la familia, cuando conoció a Alain Ashby, la hija de 17 años de un ranchero de Texas. La pareja se fugó a Cuernavaca y se casaron en la ciudad de la eterna primavera, aunque decidieron disolver la unión estando todavía en México. 16. Le gustaba Cuernavaca para casarse. A Getty parece que le gustaban las chicas de 17 años, ya que sus tres primeras esposas tenían esa edad al momento de casarse, incluyendo su tercera esposa, Adolfina Helmle, con la que estuvo unido entre 1928 y 1932. Getty conoció a Adolfina en Viena y el padre de la joven, un destacado médico alemán, se opuso al matrimonio de su hija con un hombre de 36 años y dos veces divorciado. Los dos se fugaron a Cuernavaca, donde Getty ya tenía experiencia matrimonial, y después se establecieron en Los Ángeles. Tras el nacimiento de su hijo John Ronald en 1929, Getty perdió el interés por su esposa y Adolfina retornó a Alemania. En 1932, recibió una importante suma con el divorcio, incluyendo la manutención del niño. 17. Su cuarta esposa lo demandó por haberla obligado a escalar el Monte Vesubio, estando embarazada. El cuarto matrimonio de Getty fue con Luz Ann Rourke, una actriz del cine mudo. Después de protagonizar varias películas mudas en la segunda mitad de la década de 1920, teniendo como galanes a Rodolfo Valentino y Will Rogers, Rourke se casó cinco veces siendo Getty su primer esposo en 1932. De este matrimonio nacieron John Paul Getty Jr. y Gordon Getty. Getty y Rourke se divorciaron en 1936, después de que la antigua actriz demandara a su esposo, alegando que la había obligado a escalar hasta el cráter del volcán Vesubio, estando embarazada. El tribunal le otorgó a Rourke una pensión alimenticia de 2.500 dólares mensuales, más 1.000 dólares al mes para la manutención de cada hijo. Número 18. Se quejó de pagar la cuenta del hospital de su hijo. En 1939, Getty se casó con Louis Dudley Teddy Lynch, su quinto matrimonio, que sería el más duradero, ya que se prolongó hasta 1958. Tuvieron un hijo, Timothy Ware Getty, que nació en 1946 y desarrolló un tumor cerebral, muriendo en 1958 a los 12 años. Teddy Getty vivió hasta los 103 años y en 2013, cuando tenía 99, publicó un libro de memorias en el que afirmó que John Paul Getty le había llamado la atención en los años 1950 por gastar demasiado dinero en el tratamiento de su hijo Timothy, quien a los 6 años se había quedado ciego por el tumor. Número 19. La drangueta calabresa secuestró a uno de sus nietos y en principio se negó a pagar el rescate. El 10 de julio de 1973, la drangueta secuestró a John Paul Getty III, nieto de 16 años del magnate. El chico era hijo de John Paul Getty Jr. y Abigail Harris, y la temible mafia calabresa pidió 17 millones de dólares por el rescate, equivalentes a unos 105 millones de la actualidad. Sin embargo, el avaro Getty sospechaba que era una estratagema de su rebelde nieto para sacarle dinero, y cuando su hijo le pidió ayuda se la negó alegando que tenía otros 13 nietos que también podían convertirse en rehenes y pagaba. Número 20. Se vino a pagar el rescate después de que los secuestradores enviaron un trozo de oreja de su nieto. En noviembre de 1973, con un retraso de tres semanas por una huelga postal y cuatro meses después del secuestro, un mechón de cabello y un trozo de una oreja humana llegaron a un diario. Los secuestradores amenazaban con continuar mutilando al nieto de Getty, rebajando el rescate a 3.2 millones de dólares. La nota que acompañaba la macabra entrega decía, esta es la oreja de Paul, si no recibimos dinero dentro de 10 días, entonces llegará la otra oreja, en otras palabras, llegará en pedacitos. El imperturbable Getty esperó a que los secuestradores redujeran su demanda a 3 millones de dólares, y entonces realizó una última jugada para limitar sus pérdidas financieras. Número 21. Le prestó a su hijo parte del dinero para el rescate de su nieto, a un interés del 4%. Cuando los secuestradores fijaron su demanda mínima en 3 millones de dólares, Getty aportó el monto del rescate 2.2 millones de dólares, el máximo deducible en los impuestos, y le prestó a su hijo los restantes 800 mil dólares, a una tasa de interés del 4%. El 15 de diciembre de 1973, el chico fue liberado en una gasolinera de Lauria, en la provincia de Potenza, poco después del pago del rescate. Número 22. Su nieto se hizo un adicto por el trauma del secuestro. Tras ser dejado en libertad, el nieto de Getty intentó hablar con su abuelo para agradecerle el pago del rescate, pero el magnate se negó a atender la llamada telefónica. El secuestro no había sido simulado como Getty pensaba, nueve personas de la anangreta fueron arrestadas, incluidos dos mafiosos de alto rango, aunque solo dos personas de bajo nivel resultaron condenadas. Afectado por el trauma, John Paul Getty III se convirtió en un adicto, y en 1981 sufrió un derrame cerebral tras consumir un cóctel de drogas y alcohol, que lo dejó ciego, mudo y semi-paralizado, muriendo en 2011 a los 54 años. Número 23. Justificó su negativa inicial a pagar el rescate del secuestro de su nieto. Tras la atención mediática generada por el secuestro y su desenlace, Getty defendió su negativa inicial a pagar por dos razones. Dijo en primer lugar que pagar significaba convertir a sus otros 13 nietos en objetivos de secuestro. También señaló, la segunda razón de mi negativa tenía una base mucho más amplia. Sostengo que acceder a las demandas de criminales y terroristas simplemente garantiza el continuo aumento y propagación de la anarquía, la violencia y atrocidades tales como los bombardeos terroristas, los secuestros aéreos y la matanza de rehenes que plagan nuestro mundo actual. Número 24. Hizo instalar un teléfono de monedas en su mansión para ahorrar en su factura telefónica particular. Existen varias anécdotas e historias trágicas sobre la tacañería extrema y a veces criminal de Getty, como los casos de los gastos hospitalarios de su hijo muerto de un tumor cerebral a los 12 años y el secuestro de su nieto. También hizo instalar un teléfono de monedas en su mansión de Sutton Place para que sus empleados, familiares y visitantes no le cargaran la factura telefónica. Getty era bien conocido como un duro negociador para obtener el precio más bajo, estuviese negociando una compañía petrolera, un inmueble o una obra de arte. Número 25. Le puso candados bloqueadores a los teléfonos particulares de su mansión. Getty defendió en su autobiografía su decisión de poner un teléfono de monedas y de bloquear los aparatos particulares de su casa con las siguientes palabras. Todo tipo de personas estaban aprovechando al máximo una rara oportunidad. Cogían los teléfonos de Sutton Place y hacían llamadas a novias en Ginebra o Georgia y a tías, tíos y primos terceros separados dos veces en Caracas y Ciudad del Cabo. Los costos de sus charlas amistosas se cargaban, por supuesto, a la factura de Sutton Place. Número 26. Lavaba su ropa en casa y utilizaba el papel por las dos caras. La secretaria de Getty afirmó que el magnate lavaba su ropa a mano para no pagar por servicios de tintorería. Cuando sus camisas se deshilachaban en los puños, cortaba las hilachas y, en esos casos, nunca se le hubiera ocurrido ir a la tienda por otras piezas nuevas. Su frugalidad se extendía al papel, respondía a las cartas escribiendo en el reverso de las que recibía, retiraba un papel hasta que hubiese sido utilizado por las dos caras y reutilizaba los sobres de correspondencia hasta que ya no daban para más. Número 27. Hizo caminar a unos amigos mientras esperaban que las entradas a una exposición canina bajaran de precio. En una ocasión, Getty invitó a unos amigos a una exhibición de perros en Londres y los hizo caminar por 10 minutos hasta las 5 de la tarde, cuando las entradas bajaban de 5 a 2.5 chelines. Número 28. Su extrema tacañería era atribuida a su sensibilidad metodista. El autor John Pearson atribuyó la tacañería extrema de Getty a su religión metodista, que enfatiza la economía personal y la vida modesta. Pearson señaló, él no se permitiría la autocomplacencia en la compra de un lugar para vivir, una obra de arte, incluso un mueble, a menos que pudiera convencerse de que aumentaría su valor. Getty afirmó que su frugalidad personal y hacia los demás era una respuesta a las personas que intentaban aprovecharse de él para no pagar la parte que les correspondía. Número 29. Una de las pocas fiestas que organizó fue saboteada por unos intrusos. Extrañamente, el 30 de junio de 1960, Getty dio una fiesta de inauguración de Sutton Place, que dejó a sus invitados muy irritados por su tacañería con las bebidas, bocadillos y cigarrillos. La fiesta se convirtió en un caos cuando unos intrusos procedentes de Londres irrumpieron en la celebración, causando destrozos por un valor de 20.000 libras esterlinas. El fracaso del convite convirtió en objeto de burla a Getty, que nunca más volvió a ser un agasajo. Número 30. Utilizó un fármaco experimental para mantener su potencia sexual. Su insaciable apetito sexual lo acompañó hasta más allá de los 80 años, y ya octogenario usó un fármaco experimental para mantenerse sexualmente activo. Una colección de amantes le visitaba en Sutton Place. Número 31. Su último amor fue platónico. En la década de 1950, Getty conoció a Penélope Kitson, una diseñadora de interiores inglesa. Desde los años 60, Kitson residió en Sutton Place, en unos aposentos separados de la mansión, y se afirma que sostuvo con Getty una relación platónica hasta la muerte del magnate. Jean Paul Getty murió a los 83 años, el 6 de junio de 1976, en Sutton Place, víctima de una insuficiencia cardíaca. Genio y figura hasta la sepultura, otorgó pensiones a sus herederos de unos pocos cientos de dólares al mes. Solo Penélope Kitson salió bien librada en el testamento, aunque no demasiado. Getty le dejó 5.000 acciones de su corporación petrolera a su amor platónico, que en los años 1980 le proporcionaban un ingreso de unos 1.200 dólares al mes. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas de la triste vida de Jean Paul Getty, el hombre más rico del mundo, que no quiso pagar el secuestro de su nieto y cómo fue su horrible muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.